...y me pongo a trabajar... Soy Juan Burgueño Martín, natural y vecino de Talarrubia... ...acabo de emprender un nuevo negocio... ...a la edad de 75 años... ...y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana... Juan, buenos días... ...¿qué tal, cómo es sábado de la mañana? Bien, mira, aquí traemos otros 25.000 kilos más... ...las mazarras llevan abiertas unos 10 días... ...toda la maquinaria es nueva... ...a quién es lo único que se odia o soy yo... ...venga, vele dando marcha... ...le damos... ...venga... ...bueno papá, ¿qué tal? ¿Cómo ve la aceituna? Bien... ...ya ves, tiene buen color, viene mucha verdecita... ¿No cuántos kilos han cogido en ayer? 50.000 Como mi padre, un torbellino... ...para el tema de los negocios, no para... ...menudas locuras le hemos metido... ...lo que nos han marcado... ...ni que no tuvimos bastante nosotros ya... ...madre mía... ...porque la vida sin complicaciones no hay vida... ...y mis hijos a todo lo que yo emprendo... ...nunca me dicen que no... ...sino al contrario y me apoyan... ...¿qué ha pasado José Manuel? ...la muestra de hoy... ...la muestra de hoy, ¿no? ...del camión que ha venido ahora, ¿no? ...sí... ...me encargo yo de llevarlo al laboratorio, ¿vale? ...el no creo que no se jubilará... ...él, la vida es esto para él, ¿no? ...él no ha hecho otra cosa nada más que esto... ...otros los da por la pesca, otros los da por la caza... ...otros los da por ir al hogar de los ancianos, en fin... ...y a mí me da por eso, por abrir negocios... ...a su edad, metese en este laberinto... ...por nosotros, ¿por qué lo hace por nosotros? ...buenos días, ¿qué tal? ¿cómo andas? ...bien, bien... ...tómalo, el barán de la cintura que han traído hoy... ...vale... ...¿esto qué es? ...esto para que te lo lleves para casa... ...ah, vale... ...mi padre no ha estudiado, mi padre se ha empezado a negar al negocio con sus padres... ...sus padres eran igual que él... ...nosotros somos así porque el lomo, mamá, desde que éramos chicos igual que él... ...siempre hemos estado revueltos al negocio. Yo soy torpe, yo no soy listo... ...yo lo que he hecho es muchas horas de trabajo y pienso mucho. Y vengo aquí a casa de Juan a probar su aceite, su primer aceite. Es un frutado alto, tiene un picor, un pequeño picor y amargor... ...es un virgen extra de bastante calidad... ...el aceite y el rincón del fraile está probado con nota. Mi padre siempre piensa en positivo, nunca piensa, ¿por qué me va a ir mal? Si lo que he montado de aquí para atrás me ha ido bien, ¿por qué lo de aquí para adelante no me va a ir bien? Él deja el negocio cuando ya no pueda más... ...cuando ya físicamente o mentalmente no pueda más. Mientras que tengas cabeza y tengas ilusión, pues siempre hay algo que hacer... ...y siempre hay algo que crear, ¿hasta cuándo? Mis hijos lo dirán, ¿hasta cuándo quieren que te sigamos? Somos tres hermanos que estamos en el mismo negocio... ...y él pues lo que quiere es tenernos siempre juntos... ...y que lleguemos el negocio entre los tres. Hombre, claro, eso es lo principal, que la familia... ...que la familia está unida, si no tiene el apoyo a la familia... ...no hacen nada yo, si no hubiera sido, porque están mis hijos detrás... ...pues hubiera pensado hace muchos años en retirarme, ¿no?